muy bienvenidos a un nuevo segmento de información y 2 de julio de 2020 que tal amigos estoy en la vanguardia vamos a darle un tirón de orejas y también nos vamos a pasar luego por las este que vamos a dar otro tirón de orejas de una forma muy sencilla y muy rapidita bueno me hago eco de una noticia que seguramente ustedes pues hayan recibido por mil sitios tertulias digitales televisiones en fin estados unidos compra casi todas las existencias del rendesivir el medicamento clave para el kobe 19 lo que llamamos aquí el virus madrid china que es noticia aquí que es noticia pues la noticia es clara y diáfanamente que trump la administración trump se ha adelantado al resto de gobiernos es decir que ha comprado ahora mismo lo que hay en mercado esto quiere decir que se queda en el resto de países sin el medicamento en absoluto no para nada lo que ha comprado ha sido la producción es decir ese medicamento se fabrica ha comprado a unos laboratorios las existencias el 100% también ha comprado la producción de los dos siguientes meses al 90% pero es que existen más laboratorios donde se puede fabricar sin ningún problema aquí lo único que pasa es que se paga la patente ya está todo el mundo que lo quiera pagar lo puede pagar claro aquí es asombroso cuando cuando vemos cómo explican la noticia fíjense fíjense si esto es o no es tendencioso porque es verdaderamente de verdad es vergonzante yo sé que hemos vivido cosas espectaculares en la prensa pero fíjense lo que nos dice aquí la vanguardia el movimiento del gobierno estadounidense hecho de una forma totalmente unilateral pero vamos a ver o sea que querías que os avisase oye que vamos a comprar aquí todo es que esta gente es dirigeo que es ya so es por dios por dios por dios por dios por dios bendito word bendito word que les ordene un poco la gramática de acuerdo con el corrector y le va señalando en rojo y en verde pero madre de dios que haya gente que pueda llegar a escribir semejantes sandeces le queda uno de pierre bueno vamos a ver qué ha sucedido aquí pues que se ha realizado una compra y al resto de gente les ha fastidiado porque han dicho anda que se nos adelanta que se nos adelanta que se nos adelanta pero es que las barbaridades que se ha podido llegar a decir en las tertulias que he tenido no sé si la oportunidad o la desgracia de escuchar han sido de órgano miren yo les voy a transmitir una reflexión yo creo que mucha de la gente que está enfadada por esta compra por lo que está enfadada es porque trump les pueda llegar a fastidiar la fotografía de los féretros y se lo digo así de claro porque ya estoy acostumbrado a las bajezas dentro del periodismo al peloteo más absoluto a los lamebotas del poder sobre todo en españa y me parece que es una cosa tan terrible esto de que alguien oye es que ha comprado medicamentos que quiere salvar estadounidenses uy que insolidario leches cuántos estadounidenses quiere usted que mueran para considerar a trump solidario pero se darán cuenta en la barbaridad que dice miren vamos a ir a la sexta y agárrense o sea no les vale de verdad que no les va a valer a ustedes con cinturón de seguridad la silla átense con cinta americana porque lo que les voy a leer es que tira cualquiera de la silla ha aparecido en escena pedro duque y qué ha dicho pedro duque que nos ha dicho el astronauta por su parte y tras conocerse el precio el ministro de ciencia pedro duque afirmó que la ética de cuánto debe costar un medicamento es un debate complejísimo como que es un debate complejísimo pero si es un debate sencillo no me diga usted señor astronauta que esto difícil porque vamos es que es ley de oferta y demanda y patente punto pelota otra cosa es que sea delicadísimo decir que usted se va a gastar una pasta y que esa medicina que hay gente que por su ideología debe decir no esto es gratis y los laboratorios deben de trabajar de gratis usted les tenga que decir que no que es va a haber que pagarles igual más que al chiringuito y entonces igual se nos puede ofender eso es complejísimo mantener contento al chiringuito eso debe de ser complejísimo pero la verdad es que a mí me parece que debe de ser un debate muy parecido al capitalismo o sea que no es complejísimo es una cosa sencilla señor astronauta pero es que vamos a ver lo que nos dice a continuación explicó que una cosa es la primera oferta de una farmacéutica y otra el precio que alcance tras las negociaciones esto es increíble y luego se quejan de que trasles quita la medicina madre mía madre mía que tropa solo digo eso que tropa añade lo que necesiten los españoles lo van a tener hombre muchas gracias astronauta pero buenas horas mangas verdes porque esto lo decís después de que trump haya comprado todo lo que hay ahora mismo en producción y la producción de ese laboratorio al 90% los dos próximos meses después de que se os haya estado muriendo la gente sin respiradores por cierto con ucis más de 700 ucis que todos pagamos desaprovechadas así que eso de lo que necesiten los españoles lo van a tener oye nos lo vais a tener que demostrar porque vosotros teniéndolo habéis sido incapaces y luego ya pues miren qué quiere que les diga para terminar de fastidiarla ha añadido el astronauta tenemos expertos claro es que después de lo que nos ha pasado con los expertos yo ya no sé si seguir leyendo porque los expertos van a hacer justo lo contrario y luego van a decirle al ministro y el ministro a decir que es culpa de los expertos pero bueno y al final manga por un protodo tenemos expertos que ahora mismo se pondrán a hacer ese tipo de negociaciones anda o sea después de que trump lo compre del tío que estáis sacando las fotografías del que os reíais de la hidroxicloroquina que ahora parece ser que funciona que ahora se que ahora compra esto para salvar vidas pero vamos que hay que meterse con él que hay que meterse con él muy bien la sexta muy bien muy bien bueno pues nada pues esta era la obvia explicación nadamos un poco contracorriente pero bueno es que hay que decir estas obviedades y yo les invito a ustedes a que si lo consideran de justicia y de criterio todo lo aquí expuesto pues lo compartan hagan suyo el argumento y lo utilicen cuando debatan con la gente que les digan las tonterías que se están llegando a decir y a publicar muchísimas gracias por atender a este segmento de información ya saben que si quieren seguir enfadados lo único que tienen que hacer es darle like a este vídeo suscribirse al canal que yo prometo seguir dándoles el berrinche a cambio pues tendremos una oportunidad porque así funciona esto un abrazo muy grande de españa y Gracias por ver el video.